¿Qué es lo que necesitaba? Uno también fue parte de haber estado acá, de pasar más de un rato en estas vueltas y la vida también quiso que la descendencia tuviera de vecinos de acá, de casa. Así que bueno, un placer también para Carlito y me imagino que un orgullo para él de que la vieja esté siendo recordada por toda su gente, de toda la comunidad. Bueno, Carlito, tantas veces hablamos del negrito y todo, pero Mirta era parte de ese equipo, ¿no? Sí, la verdad que muy emotivo para nosotros, muy movilizador y bueno, muchos reconocimientos fueron a mi padre y habla que para mí muy merecidos los tiene, ¿no? Pero está, esto es como, bueno, emparejando, como decir, porque siempre dicen detrás de cada buen hombre hay una gran mujer, pero me parece que detrás, junto de cada gran hombre hay una gran mujer también. Y bueno, muchas cosas sucedieron, me viene a la mente cantidad de anécdotas, gente que pasaba por mi casa, gente que se quedaba. Nosotros tenemos mucha vinculación con Colón Italia y bueno, había momentos que, por ejemplo, no podía pasar el ómnibus, porque los caminos no lo permitían y mucha gente se quedaba en casa. Otros que estudiaban y no podían regresar o mi padre lo llevaban. Y bueno, y después, yo qué sé, una anécdota, no sé, casi jocosa, que en un momento que no podías entrar al liceo porque el pelo te tocaba en la camisa. Me dice, mirá que tengo la solución. Me dice, mamá, me compré una, era como una maquinita de cortar, viste, que tenía manual, que tenía una gilet partida en medio de un lado, este, doble, y del otro lado una para las patillas. Me dice, mandámelo, los chiquilinos no podían entrar y yo me quedaba ahí medio aguantando, viste, cuando se ponía un profesor ahí en la puerta. Y le digo, ¿qué te pasó? ¿No te dejan entrar? Andá por lo de mi vieja que te corta, viste. Entonces, le daba una pasadita y entraba al liceo, una de tantas. Una familia servicial, sin duda, así que merecido homenaje y felicitaciones. ¿Qué sentiste cuando te llamaron para decirte que tu madre era una de las homenajeras? Me emocioné, me emocioné mucho. Me llamó Fernanda y estábamos trabajando en San José. Justo estaba parado ahí en un comercio, en una camioneta y, bueno, me medio quedé como cortado en ese instante. Fue muy emocionante. Y nos ha movilizado mucho a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.